Hay dos palabras que llaman la atención en el Evangelio de hoy, tomado del capítulo cuarto de San Marcos. La palabra importa y la palabra cobardes. La primera palabra se encuentra en una frase que los discípulos, en pánico, le disparan a Cristo para despertarlo. ¿No te importa que nos hundamos? Y digo que esa palabra es bien importante porque yo creo que es la palabra que muchas personas quisieran decirle a Dios. ¿No te importa lo que me está pasando? Estoy muy enfermo. ¿No te importa que yo esté enfermo? Me he quedado sin trabajo. Hay injusticias que se cometen contra mí. Estoy siendo discriminado por pobre o por extranjero, por inmigrante. ¿No te importa lo que me está sucediendo? Esa palabra describe entonces, o por lo menos nos pone en la ruta de describir el drama que muchísima gente vive. Y que yo me atrevo a decir, todo ser humano en algún momento padece. Es la gran pregunta. ¿A Dios le importa lo que a mí me acontezca? De hecho es la pregunta que también marca la diferencia entre ciertas formas, ciertas filosofías y la fe cristiana. Por ejemplo, la escuela filosófica llamada Estoica, a la que pertenecieron hombres indudablemente muy destacados, como Seneca o como el emperador Marco Aurelio, esos filósofos estoicos tenían la idea de que había un orden en el cosmos, un orden en la naturaleza, y que ese orden podía ser descubierto por nuestra inteligencia. A ese orden, a esa racionalidad última del mundo, ellos la llamaban logos. Hay como una palabra fundamental, como una ley fundamental. En eso se parecen a nosotros, porque nosotros también incluso utilizamos la palabra logos, la palabra verbum, para referirnos a esa racionalidad última del universo. Como dice hermosamente el prefacio de la solemnidad de Cristo Rey, en Cristo, que es la palabra del Padre, encuentran su razón de ser todas las cosas. O sea que, lo mismo que los estoicos, también nosotros creemos que hay un logos último, hay un logos que marca la racionalidad, la posibilidad de comprender la historia humana y la naturaleza misma. Pero la gran diferencia es que para nosotros ese logos no es una especie de ley inexorable, impersonal, distante, ajena, sino que ese logos, ese logos es el que se ha hecho carne en las entrañas de María. La palabra se hizo carne. O sea que nosotros creemos en un Dios al que nosotros le importamos. Somos importantes para Él y lo sabemos fundamentalmente en la persona de Cristo y sobre todo, sobre todo, en su sacrificio, en el sacrificio de su sangre. Ahí lo conocemos. La otra palabra es la palabra cobardes. Dice Jesús a sus discípulos que ¿por qué son cobardes? Y les dice que si es que no tienen fe. Me llama mucho la atención ese regaño de Cristo porque yo siento que me cae a mí. Yo siento que cuando uno está en situaciones tan terribles como la que estaban pasando ahí esos apóstoles en medio de ese mar embravecido, pues realmente lo que uno siente es esto es trágico, esto puede ser el final de mi vida. Entonces, ¿realmente se puede hablar de cobardía ahí? Pues resulta que sí se puede hablar de cobardía. Y la razón por la que se puede hablar de cobardía es porque el que sabe que está en Dios sabe que ni siquiera la muerte es verdadera tragedia. Yo sé que eso suena absolutamente exagerado. Yo sé que eso suena mucho más allá del alcance de nuestra mente. Pero es la pura realidad si somos de verdad cristianos. Es decir, también nuestra muerte, también nuestra muerte se inscribe dentro del conjunto de las providencias del amor de Dios para nosotros. También nuestra muerte, también eso tiene que ver con el plan de Dios en nuestra vida. Y por eso, si Cristo quiere que nosotros no seamos cobardes, es fundamentalmente para que entendamos que no importa cuáles sean los peligros que nos estén acechando, no importa qué esté sucediendo en nuestra vida, si estamos con Dios, eso que nos está sucediendo tiene sentido, es parte del logos de Dios. Finalmente, llegaremos a descubrir para qué sucede. Y mientras llegamos a ese descubrimiento, no dejemos que el pánico nos gobierne, no dejemos que la tristeza nos arrastre, no dejemos que la desesperación nos hunda, no lo permitamos, porque sabemos que estamos junto a Aquel que de verdad nos ama. Y ahí es donde está nuestra victoria. Así que dos palabras que se responden la una a la otra. Nosotros le preguntamos a Dios, ¿de verdad te importa lo que a mí me pasa? Y Dios nos responde, no te dejes asustar por nada, estoy y estaré contigo. Y dice el capítulo 28 de San Mateo, todos los días, hasta el fin del mundo.